Bueno, piden la declaración indagatoria de quienes estaban al frente de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Sergio Farella, hola. Franco, buenas noches. Sí, así es, porque conocemos detalles del pedido de la fiscal Cecilia Incardona, Fiscal Federal de Lomas de Zamora, que acusa que quienes espiaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, habrían ejecutado órdenes recibidas por parte de Silvia Magdalani, de quien, según la fiscal, tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre esas tareas de inteligencia que catalogó de ilegales. Y sobre Gustavo Arribas, lo que señala la fiscal, y por eso el pedido de indagatoria, Franco, es que dos días después de detectarse por parte de legisladores K un auto con espías de la AFI en frente del Instituto Patria, ellos presentaron una nota en el Congreso, una comisión investigadora, en la que negaron que la AFI haya hecho tareas de espionaje sobre la entonces senadora Cristina Kirchner, tanto en el Instituto Patria como en su departamento del barrio de Recoleta. Y según la fiscal, lo que remarca, y por eso es el pedido de indagatoria presentado ante el juez federal, Juan Pablo Augé, es que ellos aseguran que había una orden judicial que avalaba tareas de inteligencia, cosa que la fiscal desmiente contundentemente. Y por eso es que esta mañana presentó este pedido fiscal para que se cite como imputados a Arribas y Magdalani en esta mega investigación de espionaje, un documento durísimo de la fiscal donde además da cuenta de testimonios de actuales agentes de la AFI que aseguran que todos los informes iban a parar a la señora 8, es decir, a Silvia Magdalani, entonces número 2. Ahí estamos viendo en pantalla, Nico. Sí, no, te quería preguntar Sergio, porque una de las cuestiones por las que se apartó al juez Villena, que fue el primer juez de esta causa, es porque él habría ordenado, ¿no?, con una orden judicial, que se investigue o que se vigila a Cristina Kirchner justamente en el Instituto Patria por posibles amenazas por el G20. ¿La fiscal eso lo descarta? Sí, acá la controversia, Nico, tiene que ver con que Villena había sí avalado tareas de prevención por supuestos eventos terroristas, en virtud de que en 2018 la Argentina tenía lugar a varias cumbres internacionales, y lo que dicen las fiscales, nada tenían que hacer espías vigilando los movimientos de Cristina Kirchner en el Instituto Patria ni tampoco en su departamento del barrio de Recoleta, es decir, el aval que había dado Villena tenía que ver con tareas de prevención ante eventuales objetivos terroristas de cara a esas cumbres internacionales, pero nada que ver con lo que se llevó a cabo, es decir, el espionaje legal sobre el Instituto Patria, que fue detectado en su debido momento, y sobre la casa de Cristina Kirchner del departamento del barrio de Recoleta. Por eso ella remarca esa diferencia, y lo que señala contundente Nico es que luego de haber sido descubiertos y denunciados en el Congreso, lo que hicieron arriba y Magdalani es tratar de encubrir ante los legisladores estas tareas que ella dice fueron ilegales. Ahora, era un espía, es este Alan Ruiz, era un grupo de espías, ¿qué tipo de información es la que le llevaban a Silvia Magdalani, según cree la fiscal Sergio? Bueno, ella dice que Alan Ruiz, que tenía un cargo que fue de alguna forma inventado, no estaba en la jerarquía de la AFI, Franco, que es entonces director general de operaciones, le reportaba de manera directa a Magdalani, y por eso ella dice que tenían conocimiento actualizado y periódico. Incluso espías dicen que todo el tiempo que los llamaba Alan Ruiz y viéndole ir a la casa o al departamento de Cristina Kirchner del Instituto Patria los apuraba y les decía apúrense, esta es una orden directa de la señora Ocho. Y los propios espías, que son testigos no acusados, dicen todo lo que le pasábamos a Alan Ruiz era inmediatamente puesto en conocimiento de Silvia Magdalani, por eso este pedido fiscal. Pero se conoció, Sergio, se conoció hechos concretos, digamos, de espionaje, es decir, comunicaciones telefónicas pinchadas, reuniones, fotos, información relevante de lo que espiaban a Cristina, ¿hay algo de eso? ¿Se sabe el qué? O sea, la fiscal cree que le espiaban a Cristina Kirchner. Ahora, ¿los informes de espionaje se conocen? O sea, ¿qué tipo de información le llevaron a Silvia Magdalani de Cristina Kirchner? Bueno, tenía que ver con los movimientos en esos dos lugares, en este hecho puntual, el Instituto Patria y el Departamento de Recoleta, sobre todo, Franco, las visitas que recibía, qué tipo de actividad había, lo que le encomendaban, que no estaba así en la orden escrita, sino de boca, que le daban a los espías operativos, es decir, quienes hacían las tareas de inteligencia, eran que se fijen, sobre todo, en posible salida de bolsos con dinero, de valijas, de movimientos, eso es lo que le pedían realizar a los espías que se posicionaban con vehículos, esto lo hacían tanto por hora de día, con ocupantes en los vehículos, como también lo que le llaman autos técnicos, esto es, vehículos de la AFI, en las inmediaciones ya sea del Departamento de Cristina o del Instituto Patria, con una cámara durante la noche que registraba y grababa el ingreso al Instituto Patria o a su casa para ver si había justamente esto, movimientos de bolsos con dinero, qué tipo de visitas recibía, pero bueno, la fiscal dice, todo esto no había una orden judicial, sí la había por tareas de prevención ante eventuales atentados terroristas, pero nada está relacionado con lo que finalmente hicieron, que es... Bueno, un verdadero juego de ajedrez lo que estamos viviendo en la justicia, un día una cosa, otro día aparece otra cosa, un día apartan a un juez, otro día aparece no, no le creen... Sí, y en el centro de la escena aparece el vínculo entre los servicios y la justicia, porque vos decís, por un lado quienes alegan no, esto fue un pedido de la justicia, y por otro lado quienes dicen no, de ninguna manera fue espionaje ilegal, ¿no Sergio? Claro, acá lo que de alguna forma lo que dice o dejan trascender desde el entorno de Villena es, yo avalé tareas de prevención en virtud de posibles atentados terroristas, ahora los espías evidentemente hicieron su juego propio, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron tareas de espionaje ilegal que de ninguna forma fueron avaladas por la justicia, en cambio los espías, que muchos de ellos están detenidos, dicen no, 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 nosotros teníamos un aval judicial, ¿no? Eso es lo que dice uno, lo que dice otro, pero la fiscal acá dice no, 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 no tenían nada que ver con el aval judicial, esto fue algo que hicieron que no estaba ordenado por la justicia, es decir, en la jerga caro se cortaron solos y los espías se impulsaron a jugar por su cuenta. Ok. Gracias Sergio. Hasta luego. Gracias.